Hoy me quiero emborrachar y es por culpa de esa mujer Tanto la quise y jugo con mis sentimientos Oiga mi amigo coloqueme esa canción que me llega hasta el corazón Y me está matando por dentro Yo le entregué todo lo que había en mi alma y nada, nada me quedó Solo me dejó, destrozó mi vida y eso a ella no le importó Déjenme tomar Lo acepto con secos, hoy me voy a emborrachar Déjenme llorar Este sentimiento yo lo tengo que soltar Voy a tomar y a llorar hasta olvidarme por completo De su amor Daniel Gómez, firme mi rey Cada segundo que pasa yo la pienso más y más Es difícil olvidar pero lo intento Oiga mi amigo coloqueme esa canción que me llega hasta el corazón Y me está matando por dentro Yo le entregué todo lo que había en mi alma y nada, nada me quedó Solo me dejó, destrozó mi vida y eso a ella no le importó Déjenme tomar No acepto con secos, hoy me voy a emborrachar Déjenme llorar Este sentimiento yo lo tengo que soltar Voy a tomar y a llorar hasta olvidarme por completo De su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!